Hola, ¿qué tal? En este vídeo del curso en línea de histología animal vamos a revisar una laminilla en microscopía virtual de la colección de la Universidad de Duke sobre ovario de mamífero. Para diferenciar o más bien para familiarizarnos con un corte de ovario cuando lo estamos visualizando a bajo aumento, en el caso de mamíferos, vamos a localizar en el corte estas estructuras grandes rodeadas por una gran cantidad de células, estas son las dos más grandes que hay, por acá hay otra cortada un poco incompleta y si nos acercamos a la laminilla vamos a observar estas otras estructuras circulares de tamaños más pequeños. A cada una de estas estructuras se les llama folículos, en el caso del ovario van a ser desde luego folículos ováricos. Dentro de los folículos ováricos vamos a tener a las células gaméticas femeninas a las cuales vamos a denominar ovocitos. En el caso de los ovarios de mamíferos el tipo de ovocito que se encuentra adentro de los folículos ováricos va a ser el ovocito primario. Vamos a acercarnos a este ovocito, tenemos un citoplasma, en este caso un citoplasma de color rosado, esta estructura circular muy clara sería el núcleo, los núcleos de los ovocitos en mamíferos se tiñen muy tenue o no se tiñen, quedan muy claros, muy parecido a lo que les pasaba a las neuronas y un núcleolo. Aquí está el núcleolo, esto es el núcleo y esto es el citoplasma. Voy a alejar un poco, aquí se ve solo citoplasma, solo citoplasma. Aquí tenemos otro folículo con un ovocito, tenemos todo este contorno, sería el gameto femenino, el ovocito, esta parte sería el citoplasma, el núcleo es grande y claro, en esta parte está hacia la periferia, y un núcleolo, en este otro folículo tenemos todo el ovocito con el citoplasma y el núcleo más hacia la parte central, en este caso no se aprecia un núcleolo probablemente porque el corte no pasó a la altura donde se encontraba. Ahora vamos a explorar un poco más, otra vez, todo el ovocito, el núcleo, otro núcleo de otro ovocito sinucleolo, otro ovocito con su núcleo claro. Aquí la exploración que estamos haciendo es en la parte periférica del ovario. Vamos a recorrer quizá un poco hacia este extremo, nos acercamos y vamos a tener de nuevo uno, dos folículos con el ovocito, el citoplasma, el núcleo ovalado muy claro y un núcleolo. Ahora, como ya estuvimos observando y como intuyan, en los folículos vamos a encontrar diferente estructura o diferente magnitud de estructura, unos folículos van a ser muy pequeños y muy cortos como este, otros van a crecer un poco más y van a acabar siendo estructuras muy grandes, o sea, notoriamente muy grandes. Lo que vamos a observar en un corte de ovario tamamífero es la maduración no de las células gaméticas, no de los ovocitos, sino de la estructura periférica que los va a estar rodeando. A esta estructura periférica se le va a estar formando por estas células que son un tipo especial de células epiteliales a las que se les llama células foliculares y de ahí el nombre de folículo. Entonces, va a haber ovocitos rodeados por una sola capa de células foliculares o por varias capas de células foliculares. Cuando alrededor de un gameto femenino, alrededor de un ovocito con su núcleo y su núcleolo, no haya células foliculares o estas se encuentran formando apenas un epitelio plano simple como en este caso, células más anchas que altas, como aquí o como aquí, al folículo se le va a denominar folículo primordial. Estos dos son dos ejemplos de folículos primordiales. Conforme el folículo avanza en su madurez y el ovocito se va aproximando o reclutando hacia la madurez sexual, el tamaño, la altura de las células foliculares va a cambiar de células planas hacia células cúbicas. Cuando alrededor de un ovocito con su núcleo haya células foliculares formando una estructura parecida a un epitelio cúbico simple, al folículo le vamos a decir folículo primario. En este caso, las células apenas están creciendo. Quizá en este caso, aquí ya se observa una capa de células cúbicas. De hecho, aquí ya se empiezan a reclutar un poquito más de capas de células foliculares, como en este, o vamos a explorar, por ejemplo, en este folículo tenemos una sola capa de células foliculares. Las células foliculares son más o menos del mismo ancho que alto, entonces van a estar formando un epitelio cúbico simple. A este folículo le vamos a decir folículo primario. El número de capas de células foliculares va a ir aumentando. Se van a formar quizá dos, tres e incluso una mayor cantidad de células foliculares. Conforme aumenta el número de células foliculares, se va a distinguir que entre el citoplasma del ovocito, como aquí, este es el citoplasma del ovocito, o este también es citoplasma de ovocito, y la primer capa de células foliculares que estén en contacto con el ovocito, o sea, las células foliculares del estrato más apical, como estas, que serían las células foliculares del estrato más apical, se va a desarrollar esta capa rosada más intensa, que aquí se distingue muy conspicuamente, a la que le vamos a denominar zona pelúcida. Esta es una zona pelúcida, y esto es otra zona pelúcida. Mientras las células foliculares mantengan intactos los espacios entre ellas, o sea, se mantengan muy unidas entre sí, no haya huecos entre ellas, a los folículos en los mamíferos les vamos a llamar folículos ováricos primarios. Cuando sea una capa de células foliculares, se les va a llamar folículos primarios unilaminares, o no solo láminas de células foliculares, y cuando se empiecen a presentar más capas de células foliculares, se les va a llamar folículos ováricos primarios multilaminares, porque van a tener muchas capas. El número de capas de células foliculares va a ir aumentando conforme se acerca la maduración del ovocito, hasta llegar a formar toda una gran cantidad de estratos, espacios donde las células más apicales tienden a seguir manteniendo el mismo alto que ancho. Aquí están muy desorganizadas, se sigue considerando un epitelio cúbico estratificado, pero entre los espacios donde antes había puras células foliculares, se van a empezar a formar estos huecos, que se van a rellenar de este fluido rosado, y a estos huecos se les van a llamar antro folicular. Cuando en un corte de ovario se observe un folículo con muchas capas de células foliculares, formando un epitelio cúbico estratificado, pero entre las células foliculares se encuentran estos antros foliculares, al folículo ovárico en mamífero se le va a denominar folículo secundario. Tenemos aquí al ovocito, muy grande, ha crecido en tamaño, no se observa núcleo inúcleoro en este corte, y a esta región rosada se le continúa nombrando como zona pelúcida. Y hay un grupo de células foliculares que se van a mantener muy adyacentes, adheridas alrededor de la zona pelúcida y alrededor del ovocito. A esta zona, donde se va a encontrar una gran cantidad de células foliculares todavía asociadas al ovocito, de manera física, se le va a llamar cúmulo ovígero. En la siguiente etapa de maduración, todos los huecos con los antros foliculares se van a fusionar para formar uno solo, un gran antro folicular, rodeado de células foliculares, de donde sobresale una región donde se encuentra el ovocito y su capa de células foliculares formando el cúmulo ovígero. Aquí está el citoplasma del ovocito, el ovocito ya está más grande, más redondeado, y esto es su núcleo, el núcleo del ovocito, solamente el núcleo muy claro y el citoplasma, esta célula gamética muy grande. A esta zona rosada que está alrededor del ovocito, entre él y la capa más apical de células foliculares, a esto se le va a llamar zona pelúcida. Aquí es muy evidente. Y a la primer capa de células foliculares que está rodeando al ovocito, se le va a llamar corona radiada. A este folículo, donde ya solamente hay un solo antro folicular, se le va a llamar folículo maduro, folículo de graf o folículo terciario. folículo terciario. Vamos a explorar la corteza del ovario. Aquí tenemos un epitelio cúbico simple. Esto va a ser un folículo primario. Aquí tenemos un epitelio plano simple de células foliculares con citoplasma, núcleo y nucleolo. A este le vamos a llamar folículo primordial. Este es un folículo primario que empieza a presentar varias capas, multilaminar, un folículo primordial, células planas, células foliculares planas. Aquí incluso un fragmento donde no hay células foliculares. Está expuesto directamente al ovocito, al tejido conjuntivo. Aquí tenemos otro folículo primario multilaminar. Células foliculares planas. Sería un folículo primordial. Otro folículo primordial, quizá con solo dos células foliculares planas. El resto rodeado del tejido conectivo del estroma del ovario. Otro folículo primario. Y así durante la exploración de la corteza del ovario. Tenemos un ovocito. Aquí se empieza a notar la zona pelucida. Las células foliculares haciendo tres o cuatro capas de células formando un epitelio cúbico estratificado y haciendo un folículo primario multilaminar. El tejido que se encuentra alrededor de los folículos ováricos en el ovario de mamífero va a estar formado por tejido conjuntivo denso en su gran mayoría aunque en algunas especies se pueden presentar dispersas algunas células de músculo liso. Y en la parte periférica del ovario en este borde que lo va a estar delimitando se suele presentar un epitelio muy corto vamos a ver quizá esta sea la mejor región para demostrarlo está un poco maltratado esta región de núcleos aquí esta región de núcleos que se encuentra en el borde del tejido ovárico que estaría tomando la posición y la función de una de un mesotelio de una capa cerosa a estas células solamente en el caso del ovario se le va a denominar epitelio germinativo su nombre es muy engañoso y hay que recordar que en el caso del ovario en los mamíferos el epitelio germinativo no tiene que ver ni con las células que van a rodear al ovocito ni a las células gaméticas propiamente dichas sino que son este epitelio cúbico simple que se encuentra alrededor del órgano alrededor del ovario y que van a funcionar con la misma estructura y con el mismo propósito con el que lo hacían las células del mesotelio quizá lo único que falte de mencionar y que tal vez notaron en los cortes de los folículos es que el tejido conjuntivo que se encuentra alrededor de ellos va a estar formando una capa más o menos direccional a esta capa que se encuentra muy cercana al folículo se le va a llamar teca de hecho en algunos casos se van a encontrar dos tecas una muy cercana a la base de las células foliculares que se va a llamar teca interna como aquí o como aquí para este folículo primario de abajo y otra capa de tejido conjuntivo un poquito más laxo aunque suele ser también benzo va a tener el nombre de teca externa una teca interna y una teca externa vamos a explorar los folículos más grandes que teníamos de este lado quizá quizá por aquí esta es la base de las células foliculares de el folículo secundario esto sería la teca interna y a este tejido conjuntivo le llamaríamos teca externa y aquí en lo que se carga tendríamos este tejido conjuntivo muy inmediato al folículo terciario sería su teca interna y esta parte se le llamaría teca externa siguen estando formadas por tejido conjuntivo y aquí se distingue muy bien miren teca interna y teca externa un poco más laxa y esta teca interna más ni direccional más regular y la teca externa más irregular como tendencia para comenzar con la exploración de la estructura histológica de un ovario de mamífero este es suficiente y se cubren desde folículos primordiales hasta folículos terciarios no son todas las fases de madurez es muy complicado en la mayoría de los casos imposible encontrar todas las fases de madurez de los folículos en un solo corte de ovario en una sola laminilla y estas no son todas las etapas en las que pasan o por las que pasan los folículos ováricos hay todavía aún más pero en este caso no las vamos a mencionar no las vamos a tocar nos vamos a quedar solamente con las fases normales de madurez desde folículo primordial hacia folículo terciario de graf o maduro como es el que se quedó en la imagen en pantalla esto es todo por comentar sobre este órgano por favor deja tus preguntas y tus comentarios y continúa al pendiente de nuestro contenido si quieres conocer más sobre este tejido o sobre otros órganos en el curso de histología animal hasta luego so nos vamos